Misiones, contratos secundarias, a ver, búsqueda del tesoro de diagramas de la escuela del grifo, perdón, parte 1, usar los sentidos de brujo para encontrar el diagrama de la mejora de botas. Misiones, ok. Hmm, might want to look around some. Ok, at least a mark. Ok. Muy bien, muy bien. A ver. Empecé a mí con tonterías. La parejita juntitos, cogiditos de la mano. Un poco gay esto, eh. Aquí estás. Vale. Vale.